Desde hace un mes, acude al Congreso de la República para cumplir con su jornada laboral de 8 horas de lunes a viernes. Y es que, a sus 18 años, René quiere ser el destacado de su área en la oficina de la tercera vicepresidencia del Parlamento Nacional. Siempre, con el apoyo de sus compañeros, lleva documentos de despacho en despacho, con la alegría, pero sobre todo, el cariño que tiene para compartir. La oficina del servicio de correos es el ambiente donde Felipe se desempeña diariamente. Todas las mañanas, él se encarga de recibir la correspondencia de cada uno de los parlamentarios en mesa de partes y las distribuye atentamente en sus respectivos casilleros. Nada impide su labor. Las cartas de los congresistas y sus correspondencias las pongo en el nombre de los casilleros donde están los congresistas. ¿Y te gusta hacer este trabajo? Sí. René y Felipe son solo dos de los seis jóvenes con habilidades diferentes que trabajan en el Congreso de la República, gracias a un convenio que se firmó con el Instituto Ann Sullivan del Perú. Una iniciativa que busca darle al sector público un sentido inclusivo. Fue un momento histórico para nosotros porque por primera vez el Congreso sobre las puertas para las personas con habilidades diferentes, para lograr que nuestros alumnos puedan incluirse laboralmente y contribuir en el trabajo en algunas de las áreas del Congreso. Cada uno de los jóvenes fueron evaluados de acuerdo a sus capacidades para saber en qué actividades pueden ellos desempeñarse. Los gerentes de las diversas áreas del Congreso también recibieron charlas de sensibilización para acoger de la mejor manera a sus nuevos compañeros. Un mes después del inicio de este proyecto, los resultados son satisfactorios. No es difícil, es suavemente, aprendió rápido. Me enseñaron al comienzo con mis madres en tu sublima. Fui aprendiendo, estaba ya sola, me desemboló yo sola. Ellos tienen ya tareas, tienen sus propias funciones, aprenden otras también, cada vez están aprendiendo nuevas tareas a la rutina que ellas ya vienen teniendo. Creo que ellos están siendo valorados por lo que ellos pueden hacer. El buen ambiente que ha generado la llegada de estos jovencitos se nota ahora en el Congreso de la República. Y es que el personal antiguo del Parlamento ve en ellos un gran apoyo para el desempeño de sus labores. ¿Qué tal la experiencia de compartir el trabajo con Felipe? Sí, bien, bien, bien. Estamos con penetrarnos en el trabajo ahora. ¿Buen chico? Buen chico, sí. Responsable, dice que siempre llega a las ocho, ¿eso es verdad? Bueno. Siempre llega a las ocho. Sí, siempre llega a las ocho. Siempre llega a las ocho. Leslie es una señorita que se ha sabido acoplar rápidamente al trabajo. Ella básicamente se encarga de recepcionar a todos los visitantes, pedirles sus DNIs y canjearlos por un pase de ingreso en las visitas. Joshua, Reni, Leslie, Felipe y Marlene son el claro ejemplo de superación de nuestro país. Un ejemplo que debe ser imitado por muchos porque ellos no son diferentes y lo demuestran día a día con cada una de sus actividades.